Gracias señor presidente. Señor presidente, rápidamente quiero anunciarle a la plenaria de la Cámara el por qué mi voto negativo al archivo del proyecto. Desde el momento en que el gobierno de la República anunció que iba a presentar una ley estatutaria y una ley ordinaria en el sistema de salud, éramos unos convencidos de que eso se necesitaba. Por eso creo que archivar el proyecto no es la solución, tenemos que dar la discusión, no queriendo decir con esto que la ponencia que presenta el gobierno nacional y en cabeza de los ponentes sea la que se adecue a lo que nosotros estamos esperando. Y quiero empezar por decir que hay mucha expectativa, hay mucha esperanza de miles y miles de colombianos en lo que pueda pasar con la votación de esta ley estatutaria y con la votación y la discusión. Para una moción de orden, señor presidente. Presidente, veamos en el tiempo. Me descuentan el tiempo, presidente. No, 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 yo sí les pido un gran favor, las reglas son claras, las reglas son muy claras y está claro que queremos sacar adelante este proyecto. Durante esta legislatura hemos debatido los proyectos con total tranquilidad y se ha cumplido con el debate. Y repito nuevamente, estamos en el informe de ponencia. Van a hablar los voceros de cada partido. Aquí tengo la lista. El doctor Juan Carlos Salazar, por el PIN. El doctor Rafael Romero, como vocero del Partido Liberal. El doctor Obed Zuluaga, como vocero del Partido Conservador. El doctor Divier Burgos, como vocero. Si no están de acuerdo, pues simplemente, por favor, me informan. El vocero del Partido de la U, el doctor Divier Burgos. La doctora Gloria Estela Díaz, vocera del Mira. El doctor Alfonso Prada, por favor, para definir quién es el vocero. Discúlpeme un segundo, discúlpeme un segundo, doctora Lina. Si el partido no se ha puesto de acuerdo, entonces me informan. Y van a hablar, el Partido Verde definirá quién es el vocero o tienen diez minutos. El doctor Jorge Enrique Rosso va a ser el vocero de cambio. Si alguien más, si algún, pues simplemente, cada vocero, como lo determinó la mesa directiva, va a tener el uso de la palabra, por el polo, el doctor Germán Navas. La doctora, discúlpeme en un segundo, sí, por el polo ya, la doctora Albaluz Pinilla. Y los ponentes, los ponentes tendrán, desde luego, tienen, según la ley quinta, tendrán el uso de la palabra, ni más faltaba. Ahora, ellos tendrán diez minutos y así lo establecimos con todas las bancadas. Esto no fue un acuerdo entre dos o tres, fue con todas las bancadas. Una vez más, en ese momento, someteremos a consideración el informe y entramos a discutir el informe de la Comisión Occidental. Doctora Gloria Estela, continúe, por favor. Tiene diez minutos. A los ocho minutos se le cortará el uso de la palabra para que sepa que tiene dos minutos adicionales para terminar su idea. Por favor. Una moción de orden, doctora Lina. Gracias, presidente. Con todo el respeto, señor presidente. Pero yo pienso que debemos votar primero el informe de ponencia y después sí que intervenga cada partido frente a la posición de la reforma estatutaria, presidente. O si no, de otra manera, no vamos a arrancar. Son las tres y treinta y ocho de la tarde. Pienso que con esto, después de que voten el informe de ponencia, los partidos van a pedir otra vez su intervención. Doctora Gloria Estela, tiene lucha.